¡Suscríbete al canal! No, 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 mejor, mejor. Mi hijo es tan feo que mi mujer no tuvo contracciones, sino náuseas. ¿Te tengo que reír? No te preocupes, Javier, digo que se cree en Gila. ¿Quién es Gila? Gila era un gran cómico y mejor amante. Bueno, ya podía estar en mitad de una guerrilla que me llamaba para hacer sexo telefónico y no había tarifa plana. ¡Abuela! Mirad, mirad, mirad. Mi madre es tan promiscua que cuando nací yo no sabía si era su hijo. Pero eso no tiene sentido. Menos sentido tiene usted, que parece mortadelo disfrazado de coche. Lo digo por las ruedas y la cara. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Oye, José Mari, por favor, vale ya. Venga, siéntate a comer las acelgas. Anda. ¿Quién es mortadelo? Qué joven eres, hijo. Y aunque cualquiera diría que es joven con esa cara de garbanzo arrugado. ¡Mamá! Oye, José Mari, vale ya. Siéntate a comer, no te lo vuelvas a repetir. Repetir tus acelgas, que llevan tanto ajo que matarían a un vampiro a 10 kilómetros de distancia, aunque estuvieran escondidas en un búnker bajo tierra. Oye, José Mari, vale ya, ¿eh? Eres ofensivo. Claro, solo cuando me meto con tus acelgas. No, lo eres todo el rato. Bueno, ya estamos. Ya estamos censurando la comedia. Yo tengo que jugar con la verdad, María Jesús, porque eso es lo que hace gracia. Mamá, yo no tengo cara de garbanzo arrugado, ¿verdad? No, cariño. No, a ver, Manticón, no tienes cara de garbanzo arrugado. Es una metáfora. Aunque no se puede negar que para la edad que tienes estás un poco revenido. ¡Oye! Y bueno, lo de que mi madre es promiscua es una verdad a gritos. Bueno, para gritos, gritos, los que pegaba gila, ¿no sabías? Si le estaba atacando el bando contrario, estaba llegando al orgasmo. Abuela, vale. ¿Veis? Promiscua. Preferiría el término ligona, si no te importa. Bueno, mira, vale, José Mari, puede que tu madre sea un poco ligona y que el niño tenga un aspecto un poco maduro para su edad. Oye. Oye, pero lo que sí que es cierto es que mis acelgas te encantan. Mira, te las pones hasta entre el pan. Claro, porque llevan tanto ajo que las confundo con la lioli. Bueno, mira, vale, se acabó. Trae las acelgas de tu padre. Trae. Hala, ya no comes acelgas, nos las comemos nosotros. Tira. De todas formas, ya lo decía mi padre, búscatela limpia y delgada, que cerda y gorda ya se hará. Bueno, vale, se acabó, ¿eh? Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Que conste que tu padre no decía eso. Si es que él creo que es. Bueno, dame la libreta esa. Venga, trae. No, 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 no. Dame esa libreta. Censuradora. Dame esa libreta. Venga, venga, María Jesús, que tú puedes. Dame la libreta. Hazle un placaje, mamá. Oye, no sé de qué os quejéis las mujeres, si hasta hay corridas de vacas. Es un chiste, María Jesús. Muy bueno, por cierto, lo voy a apuntar. José Mari, si el humor tiene límites, creo que los acabas de encontrar. Que no, madre, que el humor es arte. ¿Arte? Ya te voy a dar yo a ti arte. Si os divorciáis, yo me quedo con mamá. Y un cuerno lo echamos a par eso, no, ¿no? ¿Pero qué haces con eso? Voy a actuar en el micro abierto. Que vas a cantar, tú. Pues va a hacer un ridículo espantoso. Si las tres únicas notas que te saben las aprendiste en un curso de esos de CCC. ¡Qué bueno! Menos neuronas tienes tú y te mantienes en pie. Apunta. Mira, voy a cantar una canción. Y la temática va a ser sobre ti, José Mari. Sí. Voy a hablar de ti, de todas tus intimidades, de todos tus secretos. Que lloras con Ana Belén, que tienes fobia a los siete enanitos o lo de tu bigote postizo. Sí, sí. No, no, vamos a ver, María Jesús. No, no, no hagas eso. Sí, 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 lo voy a hacer. Y va a ser tan pegadiza que todo el mundo se la aprenderá. Cantarán la canción y se reirán de ti, José Mari. Y habré hecho arte, porque habré dicho la verdad. ¡Oh, sí, nena! Y yo te haré los coros. Yo también me apunto, mamá. Venga, vamos a ensayar. Pero, pero María Jesús, que fuerte, esportizo. ¡Hala, quita de ahí! Este chico es imbécil. María Jesús, María Jesús. ¿Sabes que en la intimidad gila me llamaba el enemigo? ¿Ah, sí? Decía, ¿está el enemigo? Pues que se ponga. Aguante.